¿Qué tal amigos? Santiago All Star este domingo 18 de octubre está representando a todos los músicos chilenos, a todo el pueblo de Chile y especialmente a los salseros en el concurso Día Internacional de la Santa Panamá 2020. Los invitamos el domingo 18 de octubre a ver esta primera gala emocionante a las 7 de la tarde a través de esta página web smartpeoplecore.com voten por nosotros y denos su apoyo.